Que a él nunca se le sacaba la garganta. Dije, no, pues a ti a él le empezaba a estar rota. Dijo, tú no sirves para eso. Oh, está bien, pero el Señor sí. Si me dio esta voz y esta garganta, pues hay que usarla. Y así como aquí, Mateo, le dije sí al Señor. Me llamó en mi mundo, me llamó en las cosas que yo hacía. Y ahora tenemos que dar testimonio de él, amén. ¿Cómo tenemos que dar testimonio? En tu vida que tú haces, en tu trabajo, en tu casa. Y lo más difícil para nosotros, dar testimonio, ¿dónde creen que es? En casa, donde nos conocen. Porque ahí es donde el Señor nos pide misericordia. El Señor nos dice, me gusta la misericordia más que las sorprendas. Más. Más que las sorprendas. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Antes de que Jesús llamara al apóstol Mateo, el Señor se había metido en broncas porque había sanado a un paralítico. Y siempre el Señor metiéndose en broncas. ¿A cuántos el Señor nos mete en broncas? Siempre, ¿verdad? De repente a todos y metemos la pata aparte. Aparte de que el Señor nos lleva y nos empuja a nosotros. Metemos siempre. Andamos ahí con falta de discernimiento y la regamos. Y la regamos. Parece como la manguera del patio que quería regar mis plantas ahora en el verano. Que tan alto está el verano ya el calor. Y que veo y la manguera reventada llegó. Otra visita. Así la deja. Igualita. Como la manguera. Se sale por donde no debemos. Nos salimos por donde no debemos. Pero el Espíritu Santo nos recuerda las palabras que el Señor nos dio. Fíjense que a mí nunca se me ha olvidado la lectura. La primera lectura que escuché con el corazón y con el alma abierta. Ezequiel 37. Nunca se me ha olvidado esa lectura. Huesos secos escuchan la palabra del Rey. Por los cuatro puntos cardinales el Espíritu Santo vino. Sopló sobre mi esposo y para mí. Porque nos dio esa lectura ese día que llegó aquel hombre que dio lo tengo en gloria. Que fue el instrumento. Llega y el Señor le da esa lectura. Ezequiel 37. Ora por nosotros. El Espíritu Santo llega y manifiesta. Nos llama como matrimonio. Y ese día yo experimenté algo hermoso. Yo nunca me imaginaba, mis hermanos, que al escuchar y hablar de Dios, tu alma llorara. Tu alma tendría... Algo sucede con el alma. Cuando se encuentra con Dios, como con Mateo, la vida de Mateo cambió totalmente. Cuando tú te encuentras y tienes una experiencia personal con Jesucristo, tu vida cambia. Tu vida nunca más va a volver a ser la misma. Aunque te quieras agarrar, aunque te quieras alejar, tu vida, esa experiencia quedó marcada en tu alma y en toda la eternidad. Porque esa experiencia es la que te traje nuevamente. Y a veces caes en el desánimo, pero dices, Señor, levántame, alcanzas a reconocer tú que estás en un desierto. Alcanzas a reconocer que algo está mal en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque esa experiencia con la que te unió al Espíritu está escrita en la eternidad. Y esa nos va a llevar un día a nuestro juicio personal. Esa experiencia que tuvimos con el Señor queda marcada en el alma. Y yo recuerdo que cada vez que yo escucho esa lectura, a mí me lleva a aquel lugar cuando oraron por mí, cuando me pusieron las manos, cuando yo me suelto llorando de la nada. Porque el Señor me estaba llamando. Y lo más hermoso de todo es lo que empiezas a vivir ahí, esas experiencias de que quieres más oración. No sabes ni por qué quieres más, pero tu alma sí lo sabe. Tu cuerpo no sabe, solo sabes que quieres, que quieres más de Dios. Y tu alma está seca como tierra no es seca, como con hambre y ansia. Eso le pasó a Mateo, por eso preparó esta fiesta. Se sintió alegre, se sintió contento de por qué a él, por qué, por qué no a los demás. Si había más cobradores de impuestos, por qué a él. Te has preguntado por qué a ti. San Francisco de Asís decía que a él el Señor lo había llamado porque no había otro peor pecador que a él. Y así lo debemos de sentir cada uno de nosotros. Por qué a mí, por qué no a mi hermana que sabe tanto, que puede expresarse, que tiene tanta preparación, que tiene tanto estudio. Y yo le digo, Señor, tócala, Señor. Y le sigo pidiendo. Ella es terapeuta, psicóloga en esto, en lo otro, tiene maestría de no sé qué tanto. Le digo, Señor, fuera un instrumento grande, Señor, en la sanación interior. Le digo, tócala, Señor, y no la tocamos. ¿A quién toca? A la que no sabe nada de la familia. ¿No te ha pasado, Señor? Porque a mí, si mira que él sabe mejor y nos pasa lo de Arón. Señor, ya está tartamudo, Señor, se me va la voz, Señor. ¿Por qué a mí? Porque al Señor le pareció bien llamarte a ti, llamarme a mí, a lo débil, a lo que no sirve, a aquellos que hacíamos el ridículo y lo seguimos haciendo. Porque si lo hacen, si hacemos el ridículo para servirle al Señor, bendito sea Dios. Porque todos los que le servimos al Señor hacemos el ridículo, pero para Cristo, porque nos llaman locos. La locura de la cruz es la cosa más bella y más hermosa que un ser humano puede experimentar. Esa locura de la cruz. Esa locura de la cruz. Esa locura de la cruz. ¿Cómo estamos todos? Aplaudimos la locura, porque estas locuras el mundo no las entiende. Estas locuras no se entienden con un razonamiento humano. Tiene que estar el Espíritu Santo en la mente, en los sentimientos, en las emociones de un cristiano para decir, gloria a Dios. Puedo lavar al Señor sin miedo. Puedo dejar el pecado sin miedo, Señor. Puedo dejar estas, hasta las amistades del Señor y aparte un poquito de ellas. Porque si esas amistades, tú no estás fuerte espiritualmente, esas amistades te arrastran a hacer el mal. Pero mira qué hermoso, cuando yo te decía que el Espíritu es más fuerte que la carne, cuando nosotros tenemos todos esos requisitos que el Espíritu Santo quiere para llegar a la santidad, tú atraes a las almas. Vénganlo en ti. Y San Francisco y así su espiritualidad era esta. Hable solamente cuando, usen palabras cuando sea necesario. O sea que con su testimonio y con lo que él hacía, arrastraba almas. Y nosotros a veces hasta usando palabras, usando testimonios, la gente no quiere acercarse al Señor, no es cierto. ¿Qué estamos haciendo mal? Hay que preguntarle al Espíritu Santo. Porque quizás de veras no estamos dando buen ejemplo y no estamos haciendo que la gente, los hermanos, se enamoren de Jesucristo. A veces queremos que la gente se enamore del grupo de oración, pero no del dueño del grupo de oración. A veces enamoramos a la gente del que predica, del predicador, y no de Jesucristo, a quien se le debe dar todo el honor y toda la honra. ¿Y sabes por qué a veces las personas del grupo de oración se alejan? Porque se enamoraron de algo que no vale la pena. Dice y lo dice la palabra, y es fuerte, pero si es la palabra de Dios es porque es verdad, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en el hombre, ¿por qué? Porque nosotros vamos a fallar, somos seres limitados. Somos seres limitados, tenemos que aprender y enseñarle a amar a Dios sobre todas las cosas. No a un grupo, no solamente tenemos que amar al Señor y presentarles a Dios, que la gente se enamore de ese Señor. Porque la gente se va desilusionada, porque le hicieron a la cara, porque había puesto toda mi confianza en el coordinador. Y el coordinador es un esto, es un otro, le empezamos a ver y le empiezan a ver todos los defectos. Entonces, esa persona se equivocó, no tenía que haber puestos a sus ojos en el coordinador, ni en el hermano, ni en el predicador, solamente en Jesucristo. Y se los comparto como testimonio. Hay una niña que la llamo niña porque siempre la ha visto así como una hija espiritual, compartía mucho, le ayudaba hasta trabajar, etcétera, etcétera. Por decisiones que yo tuve que tomar, yo la desilusioné. Ella se ha alejado de la comunidad y manda decir que ha tomado la decisión de alejarse, etcétera, etcétera, de todos. Porque está desilusionada por mí. Por una decisión que yo tuve que tomar que era necesaria. Entonces, yo me preguntaba, Señor, no, no la enamoré de ti. Puso su confianza en mí. Yo soy un ser humano que va a fallar. Y yo le decía a él en el último texto que le envié, yo soy humana, yo me equivoco, yo no soy perfecta. Y cuando nosotros quitamos la mirada de Dios, todo el mundo te va a desilusionar. Todo el mundo te va a defraudar. Por favor, yo te digo, mi hermano, no te pongas la mirada en el coordinador. Pon tu mirada en Jesucristo. Porque cuando ponemos la mirada en Jesucristo, así veas que el coordinador anda mal, así veas que el otro, o que es el otro, tú vas a venir porque tú amas a Jesucristo. Y amas a tus hermanos porque sabes que tus hermanos son igual que tú y ellos van a fallar. Porque somos imperfectos, ilimitados y seguimos siendo pecadores porque necesitamos el médico. Si todo esto nosotros lo tuviéramos presente, los grupos de oraciones estuvieran llenos, porque nos amaríamos, porque nos aceptaríamos como somos. Tenemos que ver, como decía un gran sacerdote y sabio, cualquier tonto puede ver los defectos tuyos, pero solamente un sabio puede ver tus virtudes. Y todos tenemos virtudes, pero no las podemos ver, ¿por qué? Porque estamos esperando ver siempre a la persona perfecta y perfecta solo es Dios. Amén. Y en eso nos hemos equivocado. Pero tenemos que nosotros volver cada noche cuando tú antes de acostarte. Si dicen que hasta los animalitos dan vueltas para acostarse y a veces no les pasa, a veces estamos en la cama. Nos volteamos un lado del otro y este insomnio y para acá, para allá. Reflexionas en la noche. Haces una reflexión de lo que hiciste durante el día. Cómo te comportaste, lo que hablaste, lo que pensaste. Necesitamos hacer un ensayo de conciencia. Le compartía yo siempre mucho a don José, que con los chicos no cierran, a don José Barajas, que ya está también con el Señor. Y compartíamos y le decíamos, miren, hablando así de hermanos, entre hermanos, la verdad, le decía, yo veo, le digo, que mi esposo, le digo, se acuesta, y antes del minuto ya estaba roncando, y yo le digo, Douglas, tu examen de conciencia. Y yo le decía a don José, a ver, explíqueme usted, usted hace su examen de conciencia. Y me decía, ¿sabe qué? No, pero lo voy a empezar a hacer. Gracias por decirme, ¿no? Y me decía, a veces cuando seguía, compartíamos él, y yo compartíamos mucho las violencias espirituales, y me decía, fíjese que no es fácil. A veces se le olvida menos negocio, no sé. Se lo digo, no porque yo lo haga toda la noche, que nunca me ha fallado un día de hacerlo, no. Pero es un hábito que hay que hacer. ¿Qué dice, Señor, en este día? Ayúdame. Y cuando uno empieza a ver todos los, no los errores, los horrores que haces, te da tanta vergüenza con el Señor. Hasta pedirle perdón, híjole, Señor. Y esto lo hago todos los días. Y hasta ahora estoy reconociendo que esto está mal. Está mal en los ojos, Señor. No he sido buen ejemplo. Y empieza uno a reflexionar. Nada más se rompía. En una noche que empiezas a pedir al Señor que te abra la conciencia de todo lo que nosotros, las cosas más horrendas que hacemos sin darnos cuenta. Todos nos equivocamos. Pero fíjese que el Señor nos sigue llamando. San Pablo, en la Carta de los Corintios, dice, El Señor no se arrepiente de su elección ni de sus dones que ha dado a los hombres. Dios no se arrepiente de los dones que te ha dado. No se arrepiente. Él no se arrepiente porque Él sabe a quién eligió, a quién le ha confiado cada don, cada regalo. Tu familia, tu esposo, tus hijos. Él no se arrepiente de los hijos que te ha regalado. Y créanme que a veces nosotros, cuando las mamás andamos peleando, pero de ando, hay estos muchachos, y que para acá y que para allá, cuando ande revelando, y cuando ande es peleando de la carrera, piensa, son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios que yo necesito aprender a apreciarlos. A ese esposo que tiene natural, que nos saca de camas verdes, como a mí, azules y moradas, porque los que conocen a mi marido ya saben cómo es. Mi esposo tiene mucha mantequilla espiritual, porque todo se le arrepiaba. Todo se le arrepiaba. Y a mí, cómo me costó su carácter de él. Lloraba. A los primeros años, lloraba, pero en serio que lloraba. Y decía, ¿y este hombre qué piensa? Él es de un país, yo soy de otro. Sus bromas, yo sé ya, yo quería con él como paso redoblando y él giraba para otro lado. Y es difícil, es difícil congeniar, especialmente con tu esposo, en las comidas. ¿Saben cómo acabamos ahora? Fíjense cómo es el Señor, cómo moldea. Y son cosas ordinarias en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Acabé cocinando tamales de su tierra y ya no sé hacer los mexicanos. Así de fácil. A mis hijos les gustan los taca-tamales porque les dicen nicaragüenses. Les gustan los tamales los nicaragüenses. Y todo mundo hace los tamales como el 20 de junio. Y los mexicanos nunca se han hecho. Porque dejamos de cocinar. Así y no, y no solamente esto. En mi casa, cuando voy para Guadalajara, mis hermanas me dicen, yo no me noto, pero a lo mejor sí. Me dicen, tú ya hablas como nicaragüense. Yo no noto, pero ellas notan. Imagínense cómo el Señor en el matrimonio somos una carne, carne nos hace uno solo. Hasta en el dialecto le digo yo, porque a veces hay palabras que no me entiendo. Digo, a ver, dime qué significa beso otra vez porque ya se me olvidó. Y así es el Señor. Qué hermoso es cuando nos llama el Señor a testificar como matrimonio. Como matrimonio. Qué hermoso es dar testimonio cuando tú sabes de tu casa como matrimonio, como familia, a la Santa Misa. Y llegas y después de misa te vas a ir a matarnos y ahí en el matarnos sigues siendo católico porque sigues dando testimonio. Porque me imagino que tú oras en el momento de los alimentos, ¿verdad? Oras y ahí, ahí está la familia católica orando por una hamburguesa, orando, ahí sus hijos orando. Ahí estás predicando sin hablar, estás predicando. Estás diciendo yo soy católico, católica donde quiera que yo voy. No te de vergüenza, no te de vergüenza tomarte la mano de tus hijos donde quiera que tú estés, en un restaurante, donde quiera. Ora y agradece al Señor por los alimentos que vas a tomar. Y tú vas a ver que la gente, la gente siempre está observando. Tú vas a hacer ese día la alegría de algún alma que está por ahí. Porque va a decir, no, mira, yo soy católica y a ellos no les da vergüenza y yo sí. Y quizás tú ya hiciste despertar ese espíritu que estaba dormido en aquella persona que le daba vergüenza o que no lo hacía. Es algo hermoso. Todo lo que la iglesia católica tiene es una riqueza grande. Y nosotros tenemos un tesoro así como de ese San Pablo, que nosotros somos hechos de barro frágil, pero llevamos un tesoro por dentro. Ese tesoro de la palabra, ese tesoro de Jesús en Eucaristía, el que acabamos de recibir en este momento, mi hermana. Ese es el tesoro que llevan estas vasijas del barro, estas vasijas limitadas, estas vasijas que muchas veces se rompen, se craquean tan fácil. Pero que tenemos al médico que necesitamos sanar cada día y que necesitamos la misericordia de Dios, así como Él es misericordioso. Y acuérdate, mi hermano, acuérdate como el Señor siempre reprende misericordia. Me gusta más la misericordia que las ofrendas. No es que esté rechazando las ofrendas. Van juntas, pero prefieren la misericordia. Y si haces obras con misericordia, entonces esas obras se convierten en misericordia. Y entonces la misericordia de Dios se completa porque Él es el que te llama a hacer todas esas cosas buenas que a veces ya hemos dejado de hacer. Él nos llama a ser nuevamente mejores. En una ocasión quise la carne. Yo le dije, no, a ella no le quiero dar esto porque ella siempre viene. Ella no trae nada, ella siempre todo nos vende. No, esto no se lo voy a regalar a ella. Y el Señor me reprende y me dice, tú sé cómo eres. Deja a ella que yo nunca le diga. Sí, Señor, aquí está lo que le traje. A veces sí, la carne nos quiere ganar, nos quiere dominar. Pero el Señor nos reprende. Quiere obras, quiere misericordia. Quiere que tú seas bueno. Quiere que tú seas santo. Así, en tus cosas cotidianas que haces, como esposo, te quiere santo, te quiere bueno, te quiere que seas cariñoso con la esposa, con los hijos. Porque un día tarde que temprano, así como los hijos se fueron, el esposo también se va a ir. La esposa se va a ir. Todo se va, todo se termina. Solo Dios es eterno. Y por eso nos tenemos que quedar con Él. Porque en Él lo tenemos todos. Amén. Y en esta noche, mis hermanos, así como Mateo, como San Mateo, fue llamado por Jesús. Así como Jeremías fue llamado por su nombre, así Carmen, así la hermana, así Lilia, así Angélica, así cada uno de nosotros, el Señor tiene puesta su mirada en ti. Tiene puesta su mirada y su esperanza en ti. Porque la obra que ha comenzado no va a quedar a medias, a menos que tú la rechaces. Pero si nosotros, si tú estás pasando por luchas espirituales, déjame decirte que vas por buen camino. Porque si todo fuera bien, entonces sí hay que tener bien. Pero cuando hay luchas espirituales que sientes que ya no puedes, es que vas y que estás en el camino. Y que ahí vamos. Porque las cosas fáciles, hermano, nadie las hace. Todo mundo queremos hacer lo más fácil y las cosas difíciles las tenemos que dejar a un lado. Hay para los valientes. Porque yo, Señor, creo que todavía me falta mucho. Lo tienes todo. Tienes los dones del Espíritu Santo. Ánimo, mis hermanos. Jesús nos ha llamado a todos. Somos un pueblo que ha sido predestinado para llegar a la santidad con Él. Porque sin santidad nadie veremos al Señor. Y la santidad se gana aquí. Los que están en el cielo, la ganaron aquí en la tierra. La ganaron en su casa. La ganaron en sus matrimonios. La ganaron en sus ministerios. Se gana. La santidad se gana cada día. Acuérdate, cuando tengas luchas en tu trabajo, en esto, en lo otro, como dice este marino restrepo, tenemos que espiritualizar todo lo que hacemos. Hasta la ropa que le vamos a poner, la tenemos que espiritualizar. ¿Sabe qué a veces yo hago cuando ando corriendo con la aspiradora y que el cable se me atore? Tengo que espiritualizar ese cable para no enlojarme cuando se me atore en los muebles. Tenemos que espiritualizar todo lo que hacemos para poder ofrecer al Señor obras, trabajos y sacrificios de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. En nuestra vida cotidiana. Esa es la santidad. No buscar cosas grandes para hacer las cosas pequeñas. Porque el Señor sí lo dice, si eres fiel en las cosas pequeñas, Dios te confiará en cosas más grandes. Y lo que te ha confiado es tu familia. Es el ministerio donde estás. Sé fiel. Únganse como iglesia. No se dejen que no venga yo a meter ideas. Pongan su mirada en Jesucristo y en la iglesia. No critiquen al Papa. No cuestionen a la iglesia. Porque desde ahí empieza el demonio a trabajar. Y viene a dividir. Él solamente viene a matar, a dividir y a destruir a la iglesia. Y eso es lo que está haciendo con muchos de nuestros hermanos. Amén. Los voy a invitar a que cerremos nuestros ojos en esta noche. Porque sabemos que tienen menos tiempo para el grupo de oración. Bendito sea Dios que ya les permitieran abrir el grupo de oración y que podemos reunirnos, que se pueden reunir para compartir la fe. Porque hay muchas parroquias que todavía no les dan el permiso. O que les dan el permiso pero no llegan a nadie. Se nos olvidó. Se nos olvidó que somos comunidad. Otra de las cosas, mis hermanos, no caminen solos. Necesitan el apoyo de la comunidad porque el Señor hizo una familia. El Señor, mire que hermoso. El Señor va a las casas y compartía y compartía y comía con todos ellos. El Señor es de comunidad. El Señor, no le gusta que estemos solos, aislados. No somos islas, somos comunidad y tenemos que estar en comunión unos con otros y con la iglesia. Amén. Por eso te invito en ese momento que cierres tus ojos ahí donde te encuentras. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos, que nos lleve a ese momento cuando fuimos llamados por el Señor Jesús. Cuando sentiste tú el llamado que Él te hablaba por tu propio nombre. Cuando te dijo ven y sígueme. Esas primeras lágrimas que brotaron de tus ojos. Esas primeras palabras de agradecimiento. Tu primera oración. La recuerdas. Recuerdas tu primera noche de alabanza. Tu primer día de oración. Recuerdas cuando te gozabas leyendo la palabra de Dios. Los salvos. Cuando llorabas encima de la Biblia y la abrazabas. Te estabas enamorando de ese Jesús porque te había llamado. Cuando te pasabas horas orando. ¿Te acuerdas de esa vez? ¿Te acuerdas de esa experiencia única? Ha quedado en la historia de tu salvación. Porque ese llamado que el Señor te hizo un día. Con ese llamado te vas a presentar delante del trono de Dios. Porque en ese momento era el Espíritu quien quería serte testigo de la resurrección y de la salvación que Dios te traía para ti y para los tuyos. Por eso, hermano, en esta tarde. Si quieres, ahí donde tú estás, pararte, encarte, venir al frente, como tú quieras. Lo que importa es abrir tu corazón y decirle al Señor. Señor, aquí estoy. Señor, me he olvidado de todos esos momentos, Señor, que viví contigo, Señor. Se me ha hecho difícil todos estos años. No siento nada, Señor. Estoy seca por dentro. Estoy seco, Señor. Mi matrimonio está mal, Señor. Me siento falso. Me siento hipócrita, Señor, cuando oro, Señor. No me dan ganas, Señor, de ir ni siquiera a misa, ni de ir a la confesión, Señor. Ni siquiera quiero orar, ni siquiera quiero rezar un rosario en casa, Señor. Mi vida, Señor, se está acompañando, Señor. Espíritu Santo, paráclito divino, dulce huésped del alma. En esta tarde, clamamos a tu presencia para que vengas, Señor, y renueves las fuerzas, Señor, que tú un día, Señor, nos dices con el Espíritu, ese amigo fiel, ese dulce huésped del alma que habita, Señor, en los templos que le gustó habitar en casas de carne, Señor. Ven a iluminar nuestras mentes perturbadas, heridas, Señor, desorientadas. En esta noche, Señor, te presento mi necesidad, mi necesidad espiritual, mi necesidad material, lo que me perturba, lo que me aparta, Señor, de estar, Señor, en estos momentos abiertos al Espíritu. Espíritu Santo de Dios, ven a mí en esta tarde, Señor. Hazme recordar, Señor, que yo, Señor, tú me dijiste, sígueme, y yo me he detenido. Señor, necesito seguir avanzando a ti, Señor, aparta todo eso que me quiere, Señor, y que no me deja avanzar hacia ti. Llévate esos miedos, Señor, llévate, Señor, toda esa desesperanza que siento, Señor. Llévate mi enfermedad que muchas veces, Señor, me ha ganado, Señor, la carne, Señor, y el Espíritu, Señor, lo he contristado, Señor. Ayúdame, Señor, a no contristar nunca al Espíritu, aunque me sienta débil y decaído. Hazme sentir, Señor, que tú estás a mi lado para sostener, que mis lágrimas, Señor, que mi cansancio, que mi desánimo, Señor, tú lo conoces, y que en esta noche quieres fortalecerme. Que en esta noche, Señor, quieres tomarme de la mano, Señor, para avanzar hacia ti, Señor. Y así como Mateo, Señor, como San Mateo, hacer una gran fiesta, Señor, en el hogar de mi alma, dentro de mí, Señor, y decirte, ven, Señor, nuevamente, mírame, Señor, si no siento ese pobre pecador, Señor, pero necesito del médico para sanarme. Enseñame, Señor, a ver con ojos de misericordia todo aquello que no puedo ver. Enseñame, Señor, a ofrendarme a mí misma, a mí mismo, Señor, con misericordia a los que amo, a los que no puedo amar, a los que me cuesta especialmente cuando me desespero y pierdo la paciencia. Ayúdame, Dios mío, te necesito. Médico Santo, ven a sanar y a liberarnos. Te necesitamos en esta noche, Señor. Ven, precioso Espíritu, Señor, dador de vida. Ven, ven, paráctito divino. Ilumina y fortalece a tu iglesia. Señor, sin ti no podemos nada. Contigo no podemos todo. Cruza tus brazos sobre tu pecho en estos momentos, hermano. Amado, amado, cruza tus brazos ahí y dile, sí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, y te digo, sí, Señor. Señor, quiero decir que sí, Señor. Señor, quiero decir que sí, como lo hizo un día María Santísima. No quiero, Señor, que ni el dolor ni la muerte, Señor, nada, Señor, me separe de ti, Señor. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a no perder la alegría, Señor. No apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor. Hazme, Señor, valeroso, fuerte, Señor, para que yo siga, Señor, en ti y pueda, Señor, ser luz en medio de las niñezas, Señor, especialmente en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás presente y que tú no desoyes nuestras súplicas, nuestras oraciones. Gracias por las oraciones que has escuchado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú cumples tus promesas. En ti confiamos y en ti esperamos. Bendito Dios, gracias, Señor. Agradecele a tu Señor, hermano, en esta tarde. Dile gracias, Señor, porque en esta noche me he sentido nuevamente amada. Amada, me has llamado nuevamente a ser parte de tu ejército. Siéntete así, mi hermano, mi hermano, que tú eres parte del ejército, mi reino. Y que el Señor nos va, nos está dando todas las herramientas, todas las armas que necesitamos para permanecer en este ejército que lucha contra fuerzas espirituales que no vemos, pero que sentimos y que nos enfrentamos a ellas, pero que en este momento quedan derrotadas porque Jesucristo ha vencido. Todo lo que tenemos en aquel que nos fortalece, aleluya. Gloria a tu Señor, bendito por siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, sáname mis miedos, sáname Señor de todas mis inseguridades, que yo ponga mi fe y mi confianza sobre ti Señor, no los hombres Señor, sáname Señor, sáname Señor de todo aquello que me quiere apartar de ti, quítame Señor, llévate todo eso que no me deja avanzar Señor, a donde tú quieres llevarme en esta noche, los consagrados en ti Jesús, como iglesia, como pueblo tuyo Señor, como pueblo predestinado para llegar hasta el trono de Dios, hasta el trono de Dios, gracias Jesús, si te sabes este canto, cantas el Señor, sáname Señor, sáname Señor, hazme tuyo Señor, hoy quiero, hazme nuevo Señor, dame tu miedo, quiero, quiero vivir tu sueño a mí, sáname Señor, 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 sáname Gracias, Señor. Víbranos, Señor, de todo eso que nos oprime. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor, porque tú me llamas, Señor, a estar a tu lado. Tú me llamas, Señor, para ser exacto, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sin ti no se puede vivir, Señor. Sin ti, Señor, siempre hay bastido en el alma. Sin ti nos equivocamos, Señor. Sin ti, Señor, nos desviamos. Sin ti escuchamos las voces del mundo, Señor, que nos arrastran al pecado y que nos llevan nuevamente a caer, Señor, en el enorme. En ti confiamos, en ti esperamos y en ti nos abandonamos. Y todo esto te lo agradecemos, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que vienen como familia, dese un abrazo, mi hermano, de esta noche. Dese un abrazo, mi hermano. El Señor nos ha llamado. Si estás como matrimonio, el Señor te está llamando como matrimonio, como madre, como trabajadora, como lo que eres. El Señor te está llamando. ¡Aleluya! Gloria a Dios, fuerte ese aplauso al Señor, mis amores. Que grande es el Señor, miren que gran mensaje que nos ha dado el Señor en esta noche. ¿Quién se siente bendecido por el Señor? Amén. ¿Quién se siente bendecido por el Señor? Amén. Amén, con ese gozo, con esa alegría, porque el Espíritu de Dios estuvo fuerte en esta noche. Así es que la próxima semana los invita el Señor que esté nuevamente acá. Él los está esperando con los brazos abiertos. Y si conocen de personas, invitémonos, como dijo ella, para que se recuerden de que sí hay misas y que sí hay grupos de oración para que estén siempre cerca, aquí a los pies de Cristo. Así es que, gracias por haber venido y el Señor vaya con ustedes y lo llene de paz y de alegría. Amén. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.